Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biblione y esto es Radio Shanghai. Escuchanos cuando y donde quieras. Radio Shanghai es un podcast con respuestas a preguntas de actualidad. Hoy, a los buenos, les va mal. Episodio 23, con Julio López, tomado del programa La Puerta Abierta. La historia de Job, dentro de los libros de sabiduría, nos enseña el confiar en Dios cuando el sufrimiento llega a nosotros injustamente. El prólogo del libro nos habla de un hombre rico y fructífero, que es todo un ejemplo de integridad. Se le permite a Satanás que toque la realidad de Job y lo primero que sucede es que pierde a sus hijos, sus riquezas, su salud de una manera dramática y fulminante. Aparecen su esposa y luego tres amigos, que tratan de consolarlo. Y la historia continúa. Y nos preguntamos lo que muchos, ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? Quizá no exactamente así, pero hay un entendimiento de que algo pasa en la vida, porque en general a los más pillos las cosas les salen de otra manera. Y a los buenos, los honestos, a ellos les cuesta más progresar en algunos ámbitos. De eso fue consciente David en el Salmo 73. De eso fue consciente el pueblo entero de Dios, entiendo. Y está llena la Biblia de cosas de estas. Pero más que nada se da también porque la persona que tiene conciencia, justamente tiene que trabajar con su conciencia. Los que no tienen conciencia. No tienen esa dificultad. No, claro, no les importa nada. Por eso se enferman menos o qué sé yo, porque no tienen esa lucha interior. En cambio el que sí la tiene, tiene que ir armando ese, acordar internamente las cosas que va a ser, en que tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi fe, tiene que ver con mi Dios, tiene que ver con mi familia, con mi entendimiento de los valores, tiene que ver con todo esto. Entonces es una lucha. Hay otros que no tienen nunca esa lucha. Solamente cómo lograr más plata. También que la vida cristiana es así una cosa más o menos estable, en el mejor sentido. Si vos te portás bien, la vida no es cierto. Sencillamente así. No es cierto. La vida es así. Es así. Y si no, leete la vida de muchos de estos hombres y mujeres de Dios, que han vivido acá cosas tremendas. Yo diría al revés. Una vez que el monitor hace así, es que te moriste. Ya no es vida eso. La vida tiene esto, y hay que saber las subidas y las bajadas. Y hay que saber vivirlas, disfrutarlas, padecerlas, y así. No, no va por ahí. Casi todos leen muchísimo los primeros dos capítulos. Saltea. Y los últimos del fondo. Porque los últimos del fondo tienen la restauración, el tipo termina. El final feliz. El final feliz. Y en el medio hay, digamos, 38 capítulos. Que algunos tienen algunas cosas interesantes que acabo de escribir acá para... Pero mamita. Lo que pasa es que esos 38 capítulos, que son casi todo el libro, los esquivamos. Conscientemente los esquivamos. ¿Por qué? Porque todo el tipo, el tiempo, el tipo está sufriendo. Y nadie quiere escuchar a un tipo que le duele. Entonces, miramos el primero porque Dios, Satanás, cosas raras, qué sé yo, medio investigación, especulación, y al final, el happy end, el final feliz. Pero en el medio está toda la vida. Está el dolor de un tipo que sufre. El cuestionamiento. Si vos estás preparado para escuchar a un tipo que sufre, vas a aprender en la vida. Si no estás preparado, no vas a aprender nada. A Job no le hace ni bien ni mal todos esos primeros dos capítulos. Job se enfrenta con Dios. Contra Dios. A pesar de Dios. Le discute a Dios. Se enoja con Dios. Dice barbaridades. En esos capítulos que son los que salteamos. En todos los del medio. Claro. Pero dice cosas tremendas. De ese tipo quiero ocuparme yo. Perfecto. El tipo estaba preparado para todo eso. Yo no sé si estoy preparado para ese primer escalón. O sea, ese es el primer escalón. La pérdida de todo lo que fue referencial para vos. De aquí para adelante es él y su alma directamente. O sea, no solamente quién era yo, qué papel cumplía, quiénes amaba, quiénes me amaban. Eso es hasta ahí una respuesta increíble. Ahora empieza lo hondo. Ya me sacaste todo. ¿Y ahora qué más querés? Sí, yo creo que la mujer está en este lado más cerca de los amigos de Job que de Job. Claro, claro. Desde el otro lado, al revés de los amigos. Los amigos van a defender a Dios a cualquier costo, como si Dios necesitara a quien lo defienda. Y la mujer dice, mira, si Dios no nos ayudó en esta, ya no sirve para nada. No nos va a ayudar más. Maldecilo a Dios y morite vos también. A mí me preocupa, seriamente, que en general nuestros hermanos y hermanas agarran y se citan textos de esto, de lo que dice Zofar, Bildad y Elihu y se cita como una cosa magnífica de sabiduría. Y el pobre Job no los puede soportar. Claro. Pero todo se lee igual, ¿no? Entonces, como está en la Biblia, y como no queremos tragarnos todo el argumento de qué es lo que está pasando, agarramos así, abrimos en el 22, en el 23, en el 25, cualquiera, y citamos una frase fantástica. Y hacemos lo mismo que estos tipos. Se la aplicamos a cualquiera que la está pasando mal para destruirlo. Exactamente. Es lo que el libro no quiere. Yo creo que encontrarse con el sufriente es encontrarse con una fiera. Y que te puede destrozar. Porque el tipo ya está jugado. No tiene más nada que perder. No tiene nada más que perder. Y en este caso Job está jugado y va a decir cosas tremendas a sus amigos y a Dios mismo. Que se contradicen con estas primeras declaraciones de los primeros capítulos. Y se van a ir contradiciendo porque ya Job está sacado. Él en un momento le va a decir, o que dice barbaridades, con todo Dios nunca lo acusa de haber dicho barbaridades. Eso me encanta de este libro. Porque este libro nos muestra que un hombre de Dios, una mujer de Dios, en medio de su dolor puede decir barbaridades. Y es posible que también Dios tome esas barbaridades y no las ponga en cuenta. Sino que lo está dejando que haga su catarsis, diríamos hoy. Que saque todo de adentro. Claro, hay cosas maravillosas que va a decir este hombre. Yo diría, Job se da el lujo de decir todas las cosas que a nosotros nos enseñaron que no hay que decir. No, hermano, no diga eso. ¿Cómo vas a decir una cosa así? El tipo maldice el día en que nació. ¡Ah, maldito día! Maldita la que dijo. A la partera la maldice. Aquí nació un varón. Y todos los días, malditos sean. Y dice, no, hermano, no bendecid y no maldigáis. Te mandan un versículo. Te empiezan a retar. Y hace todo lo que estos hermanos nuestros, Sofar, Bildad, Elifaz y Eliú, van a estar tratando de corregir a un tipo en su dolor. No, no lo corrijas. Esperale. Claro, nos cuesta muchísimo. Porque a nosotros nos parece que tenemos que salir a defender el honor de Dios. Y Dios no nos mandó a eso. Escuchar al sufriente es la tarea más difícil. Escuchar la confesión del tipo que dice, no hay Dios. No hay Dios. Y yo tengo que dejarlo, que lo pueda decir. Es lícito. Es lícito. Esa expresión. Es lícito. Producto de su situación, ¿no? Sí. Y aparte va a decir, no, porque él está en contra mía. Claro, ¿cómo no va a estar? Si él está arriba, yo estoy abajo. Él se abusa de su poder. Porque yo no tengo cómo responderle. No, hermano. ¿Qué está diciendo blasfemia contra él? Todas esas barbaridades va diciendo. Y Dios escucha. Y no censura. Nosotros censuramos. Le saltan al cuello cada vez, cada cosa que dice. Pero, ¿quién te crees que sos vos? Le dice. Y le van al cuello. ¿Te parece que puedo leer algunos parraquitos de esto? Sí, pero claro, claro. Por ejemplo. Él hace una gran descarga de cómo fue su vida. Cuenta cosas que yo no llego ni a la suela de sus zapatos. Con todas las cosas que el tipo dice que hacía. O cómo las hacía. O los motivos por los que las hacía. Un fenómeno. Pero al final ya está harto. Y dice. Dios mío. Capítulo 13, versículo 20. Dios mío. Concédeme dos favores. Para que no me esconda de ti. Primero dice. Deja ya de castigarme. Y no sigas infundiéndome temor. Si tú me llamas, yo te responderé. Si yo te llamo, tú tendrás que responderme. O sea, se pone casi de igual. No, loco. Eso no se hace, te dice el pastor. Porque Dios está arriba. No, 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 no. Yo ya estoy jugado. Que me mate si no le gusta. Así dice él. A ver. ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado? Dime en qué te he ofendido. ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué me consideras tu enemigo? ¿Vas a perseguir una hoja en el viento? ¿Vas a ir tras la paja seca? ¿Por qué me prescribes tragos amargos? ¿Me imputas los pecados de mi juventud? ¿Me sujetas los pies con cadena? ¿Me vigila por donde quiera que voy? ¿Sigue la huella de mis pasos? El tipo está enojadísimo. Más. Somos como las flores. Al cortarlas se marchitan. Somos como sombras. No, hermano. Somos hijos de Dios. Él nos ama. Shhh. Callate. Déjame decir lo que tengo que decir. Sobre alguien así pones los ojos. Con alguien así entras en juicio. Con una flor que se está marchitando. ¿Acaso la impureza puede purificarse? Esto es algo que nadie puede lograr. Los días del hombre están contados. Tú has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. Deja de mirarlo. Déjalo tranquilo. Déjalo que goce de la vida antes de morir. Le da instrucciones a Dios acerca de cómo tendría Dios que tratar a los hombres. Déjanos vivir en paz. Bata. Correte. No es político. Ni religiosamente correcto. Ni litúrgicamente correcto. No es correcto. Molesta. Hace ruido. Pero esto es parte de la experiencia de cualquier persona que un día se enojó con Dios. Y tiene, Dios le concede el derecho de poder decir toda esta barbaridad. Y de hacerse todas las preguntas. Todas, todas, todas. Nosotros los pastores le tenemos miedos a las preguntas de la gente. Dios no le tiene miedo. Entiendo que sí, pero también entiendo que hay sufrimientos que son destructivos. O sea que son casi imposibles de cargar. Esta semana tuve un funeral de un chico de 12 años. Que hace unos 3, 4 empeoró notablemente. En su salud. En su salud. Una enfermedad neurológica degenerativa. Y claro, en él, se llamaba Joaquín, este chico, hizo el milagro de... Joaquín terminó pensando, sintiendo y expresándose como un muchacho de 25. Talentoso, además. Dijo lo que tenía que decir maravillosamente bien. Se murió sin ningún miedo a la muerte. Una barbaridad. Su mamá creció así, pero como una gigante. Su papá lo amó íntimamente hasta el final, hasta el final, todo el tiempo. Y no son gente que haya renegado de Dios. Pero hay cosas de estas que son, para otra gente, destructivas. Yo tengo que decir, Laurita, Mariano y Joaquín son un milagro de lo que ha ocurrido allí. Este, con semejante dolor. Ahora, yo, el pastor, los enojos que me he pegado con Dios con todo esto. Porque, ¿qué vas a decir vos? Nada tenés para decir. Vos vas a esa casa y aprendés. Y acompañás. Y acompañás. Como hicieron los amigos. Acompañás, te callás la boca lo más posible. Este, consolás lo que se puede, si es que se te ocurre algo que sea de consuelo. No trates de ser genial porque quedás estúpido. Claro. No trates de ser risueño porque peor. No, no, no. Hay que acompañar, aprender y ya. Es todo, ¿no? Pero hay pruebas que son destructivas. Así que, en alguna medida, te construyen. Pero si vos subís el volumen, rompe. No es que uno está en babia, ha perdido su atención. Y Dios, para llamarte, te hace una catástrofe en tu vida. Me parece que Dios habla de muchas maneras. Y que no necesariamente hace falta esa. No se puede tomar así como una cosa corriente. Pero sí, puede ser que en el dolor, más que nada, el dolor a veces lo que tiene es que nos detiene. Y entonces uno cuando frena, que a lo mejor deberíamos haber frenado antes. Dios inventó el reposo para el ser humano. Y nosotros somos tan cancheros que no reposamos nada, no paramos nunca. Exprimimos todo lo que se puede exprimir a mí mismo y a los que me rodean. Entonces, desde ese lado, a veces nos detiene. Ese detenerlos un rato, sí, puede resultar en algo positivo. Porque si no, uno sigue. Decía Mamerto Menapace, a quien me gusta mucho leer. Me hizo muy bien a mí con sus cuentitos. Muy bien. Él tenía uno que decía que una buena vaca lechera, por más que sea una excelente vaca lechera, no se puede pasar la vida en el tambo. Claro. Tiene que salir a comer. Entonces, si vos la tenés todo el tiempo en el tambo, no vas a lograr que dé más, sino que dé menos. Dejala que salga. Dejala pastada. Después va a tener algo para darte. Pero si vos la tenés todo el tiempo, por más que sea la mejor, la matás. Una relación entre Dios y el hombre, que no pasa siempre por los mismos términos, que por más que a mí me gusta muchísimo la teología del pacto y toda esa historia, uno sabe que Dios trata con las personas de maneras particulares, con las familias, con naciones incluso. O sea, que no caben en el prospecto que dice esto contiene así, así, así. Que hay muchísimas posibles variaciones. De parte de él y de parte mía. Y en esas variaciones no se discute la soberanía de Dios. Porque no es el punto. Lo que se está discutiendo es vos sabés que a mí esto me aflige. No se discute si él es o no es soberano. Él es soberano y hará lo que tenga que hacer. Pero vos me creaste a mí con esta sensación, con estas percepciones, con sentido del dolor y del placer, y con todas estas preguntas que están aquí en el cerebro porque vos me diste cerebro. No es que Dios nos dio el corazón y Satanás el cerebro. No, no. Dios nos dio el cerebro. Y se levantan todas estas preguntas legítimamente. Ahora, la realidad es que si no aparecieran todas estas preguntas no podríamos ser compasivos. Y la medida del crecimiento es la medida de la misericordia. Si uno no puede ser compasivo, nada de lo que sabe sirve para nada. Va por ahí la cosa. Si uno no tuviera, si uno no viviera estos dolores, estas angustias, estos berrinches, estas desesperaciones, estas confusiones, uno no puede ser compasivo. Recién los que han vivido alguna de todas estas pueden mirar al otro con misericordia. Y decir, pará, yo no sé si estuve en esa esquina, pero anduve en el barrio. Estuve cerca. Sé lo que estás viviendo. Sé de qué estamos hablando. A lo mejor no perfectamente, pero me abstengo del juicio. Y me pongo más en acompañar que en juzgar. O en el caso, que es lo que viene ahora, ¿para qué sirve un amigo? Y a la hora del dolor, los amigos, ¿para qué sirven? Para acompañar. Pero estos tipos entienden un papel docente, un papel predicador, un papel profeta, un papel estereólogo, un papel defendamos a Dios apologéticamente, un papel, y lo abandonan a su amigo. Y se van del lado del más fuerte, del que no necesita que lo defiendan. El que se defiende solo. Y entonces cada uno va a hacer lo siguiente. Cada uno trajo un botiquín lleno de distintos remedios, que lo fueron juntando por su vida. ¿Y qué quieren? Encajarle todos los remedios de este tipo. Porque esta pomada sirve para esto, este antibiótico sirve para el otro, este laxante y esto, todo le quieren meter. Y el tipo no quiere nada de todo eso. No se los va a aceptar. Y los tipos dicen, pero esto no sabes, a fulano le hizo tan bien esto. Llévatelo, no lo quiero. Pero este antibiótico y este colirio y este... No lo quiero. Y traen los mejores remedios, pero no son para este paciente. Llévatelo, no me moleste más. Y lo hacen engranar. El tipo salta, y salta cabe peor. Lo que interesa allí es que Dios no está dispuesto a escuchar a sus amigos, sino está dispuesto a escuchar a Job. Dios está harto de escuchar a esos tipos. Y quiere escuchar que Job ore por ellos. Esa es mi mirada. Los amigos no van a orar por Job. No les interesa a Job. Y a Job le interesa todavía orar por sus amigos. Ese es un tipo grande. Mira, por lo menos sí seguro que hizo un crecimiento, que está con otra nueva perspectiva. Diríamos si fuera... Hizo un upgrade. O sea, el tipo creció y antes tenía algo, algo ahí. Pero ahora están frente a un nuevo Dios. Tenía una nueva perspectiva. Completamente. Ahora mis ojos te ven. O sea, hay un encuentro diferente. Después de esos encuentros diferentes, la gente cambia, lógicamente. A lo mejor no sea el mismo Job que habían conocido antes. A lo mejor sea más callado. A lo mejor sea más al revés, más festivo. Este salvo hay que leerlo antes y después de leer el diario. O vas a abrir la compu y mirar las noticias. Antes hay que leerlo. Después también. Ah, Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. Una confesión, mira, dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Ellos no se acongojan ante la muerte, pues están llenos de vigor. No se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos. Y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo. Con su lengua denigran la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos. Absorben sus palabras como si bebieran agua. Hasta dicen, ¿cómo va a saberlo, Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. De nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecados. Pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo. Pero me resultó un trabajo muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. Ah, pero tú vas a hacerlos resbalar. Vas a hacerlos caer en desgracia. En un instante acabarás con ellos. Perecerán por completo, consumidos de terror. Como quien despierta de un sueño cuando tú, Señor, despiertes. Harás que se desvanezcan. Yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me pulsaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. No obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Qué tremendo. O sea, hay una invitación a mirar la realidad que duele. Hay una invitación a entrar al santuario y mirar las cosas de otro modo. Y entrar al santuario hace que yo tenga después una mirada diferente de mí mismo. Este tipo la tiene clara. Digo, no, va por ahí. La mano va por ahí. Digo, no. Así que acá hay un arrepentimiento confesado. Es lo que ocurre de entrar a la presencia de Dios. Y decir, pero yo siempre estuve con vos. Me tomaste la mano derecha. Me vas a guiar. Me vas llevando. Y al final me vas a recibir. Y entonces llegan los otros renglones más arriba. Digo, ¿a quién tengo en los cielos? Solo a ti. Y empiezo a mirar esto con otro desdén. Con otra apreciación. Es menos importante. Las dificultades son un excelente elemento para descubrir el estado de nuestro corazón y la calidad de nuestra fe. La cosa se complica cuando no tenemos una respuesta que nos satisfaga ante ciertas circunstancias injustas. Creo que contemplar la experiencia de Job va a ser clave para colaborar con el Espíritu Santo en la profundidad de nuestra confianza en Dios y en la calidad de nuestra fe. Sobre todo cuando es tan evidente que mucho del sufrimiento que nos rodea no se explica siempre con razonamientos satisfactorios. Si te gusta el programa, dale like y compartilo en tus redes sociales. Nos despedimos con Salvo Locasio interpretando Tu amor me hace fuerte. ¡Chau! Salvo Locasio Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Si tú conmigo estás No hay nada que no hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte Tú me amas Tú me amas por lo que soy Tú me amas por lo que soy Tú me amas por lo que soy Yo te amo por lo que eres Tú me amas por lo que soy Tu amor me hace fuerte 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 No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer